¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta con muchas más informaciones por acá por Agenda Popular y la siguiente información tiene que ver desde la zona educativa donde trabajadores de la educación exigen y por supuesto piden respuesta a sus reivindicaciones laborales. Por otra parte la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco abrió su puerta para darle apertura y desarrollo a lo que es el Foro Encuentro que tiene como nombre la economía del país y la comuna desde la mirada crítica. Veamos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos acá en la toma de la zona educativa porque no hemos tenido respuesta de parte de nuestro órgano regular que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estamos esperando respuesta de nuestro ministro. Tenemos esta problemática ya hace bastantes años. Hay personal aquí que tiene más de cuatro años sin contrato y sin pago. Tenemos compañeros de varios municipios que estamos integrados dentro de esta toma. Hemos hecho todas las gestiones a través de todos los canales regulares. Somos un colectivo revolucionario esperando respuesta de nuestro ministro de Educación, el profesor Héctor Rodríguez. Actualmente fue removida la jefa de zona. Estamos esperando la persona que sea colocada en este puesto para que se siente con nosotros al diálogo, la conversación. Estamos abiertos a esta mesa para fijar las condiciones de trabajo, para que le den respuesta a todos los trabajadores de una manera inmediata. Bueno, aquí nos hacen vida, tanto también han venido representaciones de los padres y representantes dentro de las instituciones, como también tenemos varios oficios que nos firmaron las comunas de varias localidades en apoyo. En esta lucha, en espera de respuesta para nuestra contratación, ya yo voy a cumplir cinco años en la institución, en el departamento libertador, en la parte del liceo, esperando que nos den la pronta respuesta de todo lo que hemos emprendido hasta hoy. De verdad, es lo que queremos. No estamos haciendo como dicen, que aquí estamos guarimbiando, no, no es guarimba, porque guarimba se llama los que andan quemando, tirando piedras, destruyendo, nosotros no. Como pueden ver, ahí está la bandera, tenemos a Maduro, los afiches de Chávez, todo pacíficamente, simplemente más bien cuidando las instalaciones. Porque ya la directora ya no quiere nada con nosotros, pues ahí rompió todos los acuerdos. Y vale recalcar que somos trabajadores de la educación nacional, entre docentes, obreros y administrativos, que venimos en las instituciones por más de cinco años trabajando sin ningún tipo de salario. Porque cada vez que llegan los contratos, siempre salen otras personas que no somos nosotros, pues a la prueba nos remitimos que estamos aquí, pues. Hay muchos intereses de por medio, demasiados intereses de por medio, porque existe la corrupción. Desde hace muchos años ha existido una corrupción inmensa aquí dentro de esta institución, que eso nos ha perjudicado demasiado también. Cada vez que llegan los contratos, viene el amiguito, el compadre, de todos los que trabajan aquí, que puedan meter manos en esa situación. Aquí todavía queda mucha gente de la cuarta, demasiada, demasiada gente de la cuarta. Y aquí se nos han violado todos los derechos a nosotros como trabajadores. Nos partimos en mil pedacitos para cumplir. No como nos han dicho, primero que somos guarimberos, no. Segundo, que le estamos violando los derechos al niño, no, porque no lo estamos dejando solos. Aquí nos turnamos, cumplimos entre el hogar, cumplimos las instituciones y venimos para acá. Aquí, por ejemplo, aquí amanecemos de día y de noche, por turnos, por turnos relativos con los compañeros. Si somos revolucionarios, ¿por qué no nos escuchan? La UTAEP abrió sus puertas al Foro Encuentro, la economía del país y la comuna desde la mirada crítica. La economía del país y la comuna es un nivel superior de organización popular. Recuerden que la revolución nos dio a nosotros los consejos comunales, que son una experiencia básica de organización comunal, que nos permitía ir conociéndonos en familia, en comunidades, y detectando las problemáticas y planteando posibles soluciones de los problemas, pero que nunca tampoco nos pudieron resolver. Los ponentes comunales explicaran los obstáculos que se deben superar para masificar el desarrollo productivo de las comunas. Y en esta experiencia que hemos tenido, hemos visto cómo algunas instituciones han querido desintegrar, no bajándole los recursos a la comuna, sino bajándole los recursos a individual con su comunal. Entonces, ¿para qué? Para lograr desintegrar completamente la comuna. Como hemos visto esa experiencia, hemos vivido esa experiencia, que decidimos nosotros conformándonos en un corredor territorial comunal, que ya no es una comuna, sino ocho o diez comunas juntas. La asistencia a la jornada demostró el gran interés del Poder Popular por participar de las discusiones en materia económica, así como su capacidad de hacer aportes importantes para el desarrollo económico comunal. Amigos, estamos de vuelta con Agenda Popular en esta oportunidad, disfrutaremos de un gran y excelente material elaborado desde allá, desde el Valle del Turbio, específicamente en la unidad de producción agrícola Los Caquetillos, donde vemos el trabajo desempeñado por estos grandes agricultores en esta tierra fértil. Veamos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos en Valle del Turbio, específicamente en la UCSA Caquetillo, parte del rescate de Valle del Turbio. En el decreto del 2009 que hizo el Comandante Supremo Hugo Chávez Fría, comprendía el rescate de los acuíferos de Valle del Turbio, los cuales surten de agua a un gran porcentaje de barquisimeto y a todo caudare. En la actualidad hemos sembrado, llevamos sembrado 250 hectáreas de forestales y la meta para este año son 350 hectáreas. Es de destacar que también se han limpiado 120 hectáreas de escombros, los cuales permiten una mayor permeabilidad en el suelo para el rescate de los acuíferos. Es de hacer notar que Valle del Turbio no es solamente producción agrícola, vegetal y animal. El principal fundamento del rescate es el rescate de los acuíferos y salud pública. ¿Salud pública por qué? Porque ya no hay quemas indiscriminadas de la caña de azúcar y el porcentaje de afecciones respiratorias ha bajado en un 70% en las ciudades de barquisimeto y caudare. También llevamos la siembra de pasto para las fincas ganaderas y la siembra de hortalizas y otros rubros como la patilla que estamos cosechando hoy, cebolla, pimentón y otros rubros. Cabe destacar en los convenios que llevamos a cabo, llevamos convenios con el país hermano Brasil, Cuba, los cuales hacen vida en Valle del Turbio y establecemos alianzas estratégicas para la asistencia técnica y cooperación mutua. Parte de los trabajadores, gran parte de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores son de Valle del Turbio, en comunidades aledañas, lo cual nos hace fortalecer más los trabajos y empeñados en seguir luchando por esta revolución que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Y aquí hoy estamos empezando la cosecha de la patilla agroecológica. Estamos aquí con la expectativa de la cosecha de 5.000 kilos de patilla agroecológica sembrada en una finca que pertenece a las tierras que fueron resgatadas en la ofensiva de la revolución bolivariana en contra de los antifundos en el estado de Lara. Las tierras están donde el gobernador Flocón, el traidor del pueblo, dijo que no producía nada, que aquí no tenía producción. Y aquí estamos probando con hechos concretos, con hechos reales, que aquí sí se está produciendo. Nosotros tenemos un convenio aquí de ya hace dos años de producción de alimentos. Y aquí sí se está produciendo. El gobernador en Flocón no tiene moral ni conducta para decir nada del Valle del Turbio, para decir nada de la Comuna Maizal. Cuando le tocó resgatar esta tierra, que él era gobernador del estado Lara por el PSUV, él se vendió para la derecha latifundista del estado Lara, creyendo que si él se vendiera a la derecha la burguesía latifundista, estas tierras no iban a ser resgatadas. Pero se equivocó que la revolución bolivariana de Venezuela no se vende a nadie, no se vende a nada y por ningún dinero en el mundo. Y él se vendió para esta burguesía latifundista por algunos céntimos, creyendo que no iban a ser los resgates de las tierras, creyendo que la revolución bolivariana de Venezuela no iba a poner estas tierras para producir. Y se equivocó. Y aquí hoy estamos en el resgate de las tierras del Valle del Turbio, produciendo comida. Estamos aquí en Venezuela desde 2005, en una brigada internacionalista que es de la vía campesina brasileña. Tratando de compartir experiencias, el trabajo de producción de alimentos, es organización social de la gente, todo lo que significa la organización y la producción de alimentos. O sea, la producción de alimentos sanos y para el pueblo, para fortalecer lo que es la soberanía alimentaria aquí en Venezuela. Bueno, este trabajo se da en los marcos de la solidaridad, del internacionalismo revolucionario, para que de verdad la patria sea América. Entonces, estamos aquí por tener también vínculos políticos, aspirar los mismos horizontes, los mismos objetivos estratégicos que tiene la revolución bolivariana. Es también lo que orienta nuestro quehacer cotidiano en Brasil. O sea, el trabajo de echar las bases en Brasil para un cambio social o una revolución socialista. Y en esos marcos, la revolución bolivariana es la experiencia palpable más cercana que tenemos, más cercana de nuestra realidad. Entonces, como parte del accionar internacional y conjunto hacia el cambio, hacia una revolución socialista, es que se da la relación con Venezuela, con la revolución bolivariana, en el pueblo revolucionario de Venezuela. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Amigos, de esta manera llegamos al cierre de esto de lo que es Agenda Popular, a través de Lara TV, Canal 60, Televisora Comunal. No sin antes recordarle, amigos, que nos puede ver en una próxima entrega, en una próxima edición. También le agradecemos al equipo técnico que estuvo la tarde de hoy haciendo este programa para que todos ustedes lo disfruten. Nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Participemos. Ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista Taro. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. En el común de la gente solo aparece en el medio de comunicación. Esa es desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular. ¡Gracias!